Khabib Nurmagomedov, de ex UFCA, jugador profesional. Muchos peleadores de la MMA han intentado hacer otros deportes de manera profesional, como lo ha sido la lucha libre o el boxeo, que en este momento parece ser el destino de muchos peleadores de MMA, pero tienen una variable, que es de combate. También el hecho de haber practicado otro deporte y haberse topado con la MMA, como lo fue Steve Miosic con el béisbol, Dominic Reyes con el fútbol americano, en donde estuvo en el draft pero no fue escogido, o en el caso de México, José Teco Quiñones, quien había jugado fútbol, por eso su apodo de Tecos, por ese equipo que ya no existe, como lo fue Estudiantes Tecos, pero muy pocas veces han intentado hacer otro deporte, que no sea a base de golpes, después de pelear en la jaula, como lo fue Brock Lesnar, y no estoy contando la WWE porque les gusta o no, eso es un deporte de contacto, bueno, un deporte de golpes, sino con el fútbol americano, que podría ser un poquillo trampa, pero es muy diferente a las MMA, en todos los sentidos, pero lo de Khabib es interesante. Khabib está disfrutando de su retiro de las artes marciales mixtas, admite él que le gustaría tener la oportunidad de estar en otro deporte, en este caso pues es el fútbol, en donde es muy aficionado, es fan del Real Madrid. Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Facebook, Nurmagomedov habló sobre el que llama su primer amor, muy romántico el señor, dijo, Vaya, la verdad no es una sorpresa esto, el ruso es un fan del fútbol, algo que pues no sorprende y es habitual verlo en estadios de fútbol, en eventos importantes. Hace un par de semanas, un par de clubes de la tercera división de Rusia, país de donde es el jugador, expresaron su interés en Nurmagomedov, luego de que Khabib subiera algunos videos donde se le ve jugando fútbol. A ver, es mi segundo deporte favorito, o más bien antes de ver las MMA era mi deporte favorito y hay que, vi uno de esos videos y se le veía muy rápido, muy veloz, pues vaya, el cardio que tiene los peleadores de MMA es impresionante, no tiene mal pegada, pero así como para profesional, no sé, no sé, tal vez alguien me puede decir que no, si es muy bueno. Opiniones. Y pues el presidente del Dynamo Legion, club de esa división, le envió un contrato al excampeón de la UFC, según reportes del portal RT, un portal de Rusia, que es muy muy conocido, y también el club FC Kamas, también le habría hecho una oferta. Esto dijo el ruso. Muchos clubes de fútbol me lo han ofrecido, pero dudé un poco de convertirme en futbolista, porque ser profesional es diferente de las MMA. Cuando tienes que pelear en las MMA y cuando tienes que jugar en el fútbol son diferentes, pero no lo sé, si algunos clubes me ofrecen algo interesante, voy a aceptarlo, porque este es mi sueño de la infancia. Amo el fútbol, lo sigo desde que era un niño, el fútbol es mi primer amor. Sonará que dio un primer paso de cambiar un deporte a otro, como lo es MMA fútbol, o más bien deportes de contacto, como lo es boxeo, MMA, K1, Muatai, lo que sea, a fútbol, pero pues no ha sido la primera cuestión, ya que Boacau Manchamek también lo hizo, este ex peleador, más bien este peleador de Muatai, de kickboxing y de K1, también lo había hecho en su momento, si no mal recuerdo, fue delantero de algún equipo de Tailandia, no se me olvida el nombre, pero pues ya él también ya ha hecho esas cosas, y sería algo raro, pero siento que daría muchos aficionados ver este momento, les gustaría ver, sería como cualquier atleta de alto nivel que intentara hacer otro deporte, lo hizo Michael Jordan, lo hizo Brock Lesnar, entre otros, Usain Bolt también lo hizo en su momento, y pues bueno, aún así, si lo intenta y si lo hace bien, sería un atleta de alto nivel, o sea, sí, nos podemos quejar de que tal atleta fracasó en otro deporte, pero pues igual, eso no significa que sean malos, al contrario, son muy buenos atletas que intentaron, que tuvieron las agallas de hacer otro deporte, y pues fracasaron o no, eso ya ni modo, pero se les recordará por esas agallas que tuvieron, pues esto sería todo, suscríbete al canal, siguenme a las redes sociales, si les gustan las MMA, les dejo los enlaces en la descripción, mi nombre es Carlos Lima, y esto es MMA On Fire, por cierto, Pumas, te hacen falta jugadores, le estoy hablando de los Pumas de la UNAM, te hacen falta jugadores, y si le haces un contrato a Khabib, muchos rusos serán fans de T, equipo de fútbol, ya llevan 10 años sin ser campeones, no quieren, no quiero ser, no quiero que sean el nuevo Cruz Azul, ya, ya, ya fue mucho de no ser campeones, de perder contra la América, y me la deben por mi cumpleaños, porque perdieron 6-1 en mi cumpleaños, si se acuerdan, cuando perdió Pumas 6-1, sabrán que día fue, me hicieron llorar,